Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 25 de noviembre de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2431 con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, pese a la recuperación de la moneda europea de las últimas horas, no pudo con un pullback que estableció contra un canal alcista que había vulnerado a la baja el día viernes la moneda europea y su próximo pullback se ubica en la zona de 1.2455. Por encima de ese nivel comenzaría un ciclo alcista que por ahora parece muy improbable con objetivos en 1.2480 y 1.2505 en el corto plazo. Los soportes 1.2405, 1.2380 y los mínimos de los últimos dos años y medio que tocó el día 7 de noviembre en 1.2355. Los indicadores con una señal bajista en esto cástico 533, momento que mantiene un tono bajista por ahora sin señales importantes y todo está para que el euro siga perdiendo posiciones en las próximas horas. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.5667 frente al dólar con un gráfico de 4 horas que nuevamente toma un tono bajista y con soportes en 1.5650, 1.5615 y 1.5585. Al alza 1.5710, 1.5735 y 1.5760 son los primeros objetivos a seguir. Esto cástico nuevamente se posiciona con señal bajista dando fuerza al dólar ante la libra esterlina y el quiebre del cercano 1.5650 va a extender las pérdidas de la moneda británica buscando por lo menos la zona de 1.5615 en la sesión americana. El dólar yen en tanto cotiza 118.05 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y era muy corta línea de velocidad que estaría favoreciendo el alza de la moneda nipona en el corto plazo que sin embargo va a tener su próximo y firme soporte en 117.75. En verdad no el yen sino el par va a tener ese soporte. El quiebre del mismo podría darle fuerza al yen, en ese caso algo más importante para el corto plazo con soportes en 117.35 y 117.05. Al alza 118.55 y los máximos de los últimos 7 años en 118.95. Los indicadores con fuertes divergencias entre la curva de precios y sus líneas que están anticipando una baja de precio, un alza del yen en el corto plazo con una probable figura de doble techo pero por ahora sin confirmación de la misma. Solamente el quiebre de 117.35 el mínimo del día 21 de noviembre extendería, en ese caso las ganancias del yen pero todavía aparece como algo muy improbable. El dólar canadiense por su parte cotiza a 1.12.81 contra el dólar cronográfico de 4 horas que mantiene un tono alcista y con objetivos en esa dirección en 1.13.25 y 1.13.60 para lo que queda del día. Los soportes 1.12.60, 1.12.25 y 1.11.90. Todo ello en un contexto bajista de gráfico de 4 horas pero que aparenta ser una figura de continuación de la tendencia alcista principal por lo cual podría haber una baja importante del lunes, no hoy, no hoy martes pero sí en las próximas jornadas tal vez más para el día jueves donde podría quebrar la zona de 1.13.25 y en ese caso dirigirse a la zona de 1.14 sin demasiadas complicaciones. El dólar australiano por su parte cotiza 0.85.37 en mínimos de 10 de 4 años de la moneda australiana con un gráfico de 4 horas en tendencia claramente bajista y con soportes de 0.85.20 y 0.85 para lo que queda del día. Al alza 0.85.65 y 0.85.90 completan este gráfico de 4 horas. El dólar franco suizo por otra parte cotiza a 0.96.69 con un gráfico de 4 horas que presenta una muy ligera tendencia bajista con soportes en 0.96.42 y 0.96.10 para lo que queda del día. Al alza 0.96.90, 0.97.25 el máximo del día 24 de noviembre y 0.97.40 los máximos del día 7 de noviembre. Medido con Fibonacci el último movimiento alcista, presenta 38.2% de apoyo en el mínimo del día hasta el momento, el quiebre del mismo lo podría llevar a la zona de 0.96.20, el 61.8% de dicho movimiento. Los indicadores de todas formas vuelven a favorecer al dólar de cara a la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana mi acto.